Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Octopath Traveler, aquí estamos en Nobiliaria en esta gigantesca ciudad de Nobiliaria que no pudimos verla entera ayer. Vamos a seguir, tenemos pendiente también hoy a ver si me da tiempo a ver entera Nobiliaria hacer lo que se pueda, porque por niveles ya visteis que no apenas podemos robar nada tenemos mil millones de historias pendientes secundarias que sabe Dios si daré con la solución, porque me tengo que acordar de todo, eso sí que es demasiado, ya sabéis que es una de las cosas que menos me convence del juego lo mucho que tienes que currarte tú el quién me hablaba, de qué, dónde cuándo, porque, uff, es muy no sé, es muy demasiado retro, muy demasiado JRPG de los 90 tenemos que empezar la historia de Ethereum que yo creo que sí que nos va a dar tiempo hoy empezarla, digo yo, del segundo capítulo, y yo creo que por aquí lo habíamos hablado ya con todo el mundo vale, me quedaba bajar a la derecha o bajar aquí, a ver aquí que hay hola actor aspirante, vale mi sueño es convertirme en un actor de éxito y llegar a actuar en un gran escenario algún día he oído que una compañía itinerante está buscando actores pero quieren a dos y yo no tengo compañero ojalá pudiese encontrar a alguien que me acompañase en este viaje vale, podemos llevarlo... no lo sé podríamos llevarle a él junto a Kit os acordáis, el chaval aquel que habíamos salvado que él decía también de si hubiera una compañía ahí a la que unirse y eso, pero el tío del teatro hablaba de una pareja pareja, entiendo que buscaba un chico y una chica supongo, no sé vamos a seguir conociendo a la gente y ya ya decidiremos porque también hemos visto que puedes elegir más o menos en algunas secundarias, ¿no? cómo hacerlas entonces, bueno por ahora vamos a visitarlo todo y ya luego veré qué hago vale, mira eso pinta interesante este hombre sueña con dedicarse al espectáculo y está entregado a la acrobacia en todos sus aspectos por desgracia cuando se pone nervioso ante el público no puede parar de reír vale, no sé yo ¿por aquí a dónde voy? ah esto tiene... ¿qué es esto? vale, también otra cosa a la que hay que ir con Cerion bueno, supongo no lo había pensado entiendo que cuando sí, bueno cuando empecemos los capítulos de la gente vamos todos en grupo no va el personaje solo entiendo cementerio de nobiliaria un cofre, mira no había fijado jolín qué tonto soy no he leído ni lo que había en el cofre mucho jugarse, claro brazaleta estimulante a ver viejo enterrador un enterrador de nobiliaria nadie sabe cómo consiguió este puesto pero tampoco están muy dispuesto a hacer preguntas están muy dispuestos a hacer preguntas además la mayoría reconoce que lo haría mucho peor que el terco anciano vale me ha recordado por un momento el cementerio de Locarina of Time tú y al cementerio o sea y al enterrador de Locarina últimamente hemos tenido problemillas con un ladrón de tumbas tanto cuesta dejar a los muertos en paz vale no solo ladrones normales sino también de tumbas o lincoln nobiliaria bueno a ver se llama nobiliaria aquí tiene que haber dinero por todas partes es un imán para ladrones y no puedo luchar contra el paso del tiempo mis piernas no se mueven como antaño ese villano se me ha escapado más veces de las que me gusta admitir quiero verlo rendir cuentas ante la justicia pero ya no estoy para sus trotes la aflicción del enterrador ¿se referirá al chaval de fuera tío? igual es el niño bueno el niño de fuera tío pero no me pegaba que se dedicara a robar tumbas la verdad pero puede ser vale y por aquí ¿qué tenemos? una viuda que vive una vida modesta con su hijo consigue ahorrar un poquito todos los días y piensa usar los ahorros para que su hijo estudie este hombre trabaja duro para mantener la posada que su padre le legó aunque su mujer lo ha presionado para que la renueve y así atraer más clientela se resiste a hacerlo porque su difunta madre adoraba tremendamente el diseño vale estos son los de claro el padre de estos es el de la taberna que se quejaba de como estos estaban todo el día discutiendo consejos y trucos para ladrones datos nuevos consejos y trucos para ladrones vale hola niños esta es mi primera clase me pregunto que aprenderemos te puedo preguntar si una chica que disfruta mirando las coloridas encuadernaciones de los libros aunque no sabe leer si que aprecia las ilustraciones e imagina sus propias historias vale y tu eres el hijo de esa señora que había al lado serás tu un chico espabilado experto en utilizar objetos cotidianos para crear algo nuevo con restos de madera de los carpinteros y tela que le sobra a su madre fabrica juguetes para sus amigos aunque como nadie le he enseñado a veces emplea más tiempo en arreglar sus creaciones que en hacerlas parece buena gente pensaba que nunca iría a la escuela me siento como el hijo de un noble vale y tu que posesiones de teracio vale te iba a decir teracio a este ya parece como que le preguntamos teracio me suenas pero claro no se de que hola pero si eres la persona que me ayudó gracias a ti he podido iniciar mi viaje no me acuerdo de ti supongo que me acuerdo de algunos que ayudé para empezar como su viaje y sus aventuras pero en concreto no me acuerdo de ti la verdad he estado viajando para ayudar a dar clase a los pobres y extender el conocimiento con igualdad y sin restricciones vale si ya me voy acordando vale está bien que cuando te encuentres con personajes te vaya recordando un poquito que fue lo que hiciste por ellos porque yo os digo que yo entre el tiempo que pasa entre partida y partida y que eso que el juego también me hace perderme por ahí pues no me acordaba la verdad estos niños curiosos se han reunido aquí para aprender pero no tengo las herramientas que necesito para la enseñanza ¿cómo van a estudiar sin materiales? el tutelaje de Teracio segunda parte herramientas para aprender vale ahí es a casa Podemos Podemos Introducción a la aventura que suena tampoco sé esto si lo coloca de alguna manera o sea lo va colocando como por orden o sea no sé con un orden suyo y demás no tiene nada que ver claro mira el montón de cosas que tenemos que para algo servirán pero ni idea vale Introducción a la aventura no sé nada por aquí la tienda nada ahí ya subí vale voy a ver voy a pillar allí no puedo ir a por aquel objeto oculto abajo tienes al chaval este claro por ejemplo de actores y demás ¿qué hago? llevaré a este a darme un segundo vamos a mirar un momento porque tú de que no puedo seguir viajando solo hay demasiados peligros y no habrá una compañía de teatro itinerante que me permita acompañarlos vale ¿qué hago? llevaría voy a probar a seducir a este un momento o sea voy a sustituir el que tengo el guardia borracho este que llevo voy a ver si a este lo podía seducir ¿verdad? bueno a ver cuál es el tanto por ciento si no voy a por ofilia vale lo que pasa que bueno que tampoco he encontrado a nadie más que tampoco he encontrado a nadie es que este te decía que tenía el problema de cuando estaba delante de gente se reía y eso entonces voy a llevarme un momento a ver si reacciona de alguna manera con Kit o con el tío del teatro de fuera o al revés llevo el tío del teatro de fuera hasta Kit y de este no estoy yo muy seguro a ver aquí reacciona de alguna manera esto vale bueno yo también todo el rato estoy pensando Kit es un chico ¿verdad? o igual no y estos dos son la pareja que busca el tío del teatro de antes no sé a ver ¿cómo dices que una compañía de teatro itinerante busca nuevos miembros? no tengo duda alguna de que con un grupo como ese visitaría muchas ciudades sería lo ideal para encontrar a mi padre no creo que tenga mucho talento para actuar pero bueno y el de al lado se va a empezar a reír en cuanto se suba al escenario así que por favor podría unirme a ti y ser tu compañero de actuación así podríamos unirnos a la compañía de teatro itinerante vale parece que vamos a resolver una de las cosas al menos ¿te me has adelantado? pues claro bueno ok supongo que tendremos que ir a hablar con el líder a las entradas sí a la entrada de la ciudad ¿por qué no te unes a nosotros ya que nos has reunido en esta empresa? a ver ¿qué le parece? ajá bueno os agradezco que me hayáis mostrado vuestro mejor repertorio pero mucho me temo Kid que tus cualidades artísticas dejan mucho que desear sí mucho me temo que es así teníamos muchas ganas de encontrar un par de actores que se complementasen bien en el escenario dame una oportunidad por favor ensayaré y me esforzaré más que nadie o dejad que me una a vosotros como tramoyista haré lo que me pidáis pero dejadme viajar con vosotros debo seguir viajando para encontrar alguna pista sobre la desaparición de mi padre por favor yo también os lo suplico dejad que nos unamos a vosotros a ver por ganas no va a ser promotor podrás cumplir esa promesa Kid ensayarás y pulirás tu talento y harás todo lo que te pidamos mientras tanto sí sí claro tienes mi palabra pues entonces Kid estás contratado provisionalmente y como tramoyista hasta que veamos qué podemos hacer contigo y tú qué y tú tendrás la responsabilidad de ayudarle a aprender los aspectos básicos de la actuación pero en vano sois un dúo ¿creéis que podéis hacerlo? bueno mira al final hemos aquí hecho una pareja interesante por supuesto no te vamos a fallar gracias por esta oportunidad confío en que ambos cumpláis vuestra palabra puedo confiar en vosotros ¿no? por supuestísimo gracias gracias a ti voy a poder continuar mi viaje todavía no he hecho nada a ver si todavía quieres darme las gracias después de mis clases parece que el asunto está cerrado puedes dejar a tu amigo en nuestras manos cuidaremos bien de él gracias de nuevo me esforzaré para no decepcionar a la compañía espero de corazón que nos volvamos a ver que te vaya bien allá donde vayas lo mismo digo kit nos volveremos a ver pues no sé en algún momento seguramente más tarde más temprano vale pues vale eso está lo otro era lo del ladrón y el crío este lo del enterrador y el niño este que había aquí tengo ese como esa información ese conocimiento que me dieron sobre ladrones mira que ponerse a perseguirme y tú mira que robar en el en el cementerio tú tú que narices quieres déjame en paz voy a probar una cosa tío voy a probar a tumbarte a ver si eso influye en que te lleve delante del tío y aprendas a que los cementerios no se tocan pelear no tienes nada mejor que hacer no te pongas chulo vamos no lo sé seguro pero tiene pinta de que has estado toqueteando el cementerio y amigo a ver ahí no se roba en absoluto se roba ahí y 27 tengo bueno pues te vas a comer unas buenas mil lanzas colega bueno ni media ni media lanza te has comido pero vale a lo mejor no vale para nada esto eh pero bueno vamos a ver igual reacciona de alguna manera vale a ver vale 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 tú ganas me rindo te lo contaré todo si soy yo el que dicen que está trasteando con las tumbas del cementerio pero esa no es toda la historia vale a ver por qué narices andas profanando tumbas mira el anciano él bueno ya sabes está entradito en años ah vale tenemos sustituto para el enterrador tan solo quería ayudarle pero es un vegestorio muy terco se cabrea con solo sugerirle que ya no es capaz de ocuparse de todo él solo tan solo intentaba ayudarle sin que él lo supiese y él va y acusa a una persona de robar tumbas aunque reconozco que podría parecer algo raro sí lamento haber saltado así me enfadé un poco pero ya estoy más calmado gracias supongo creo que ya sé lo que tengo que hacer tengo que decírselo iré a decirle al anciano que quiero ayudarle vale bien 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 marca del enterrador marca del enterrador estoy mirando no me he fijado la verdad el icono de que que era lo que era o sea que era la marca del enterrador la verdad vale no sé vale podemos volver a nobiliaria porque nobiliaria vale tengo sé que está el diario de lori pero no podríamos robar a lo mejor podríamos comprarlo por un precio más o menos razonable también es verdad quiero mirar es que aparte por ejemplo aquí sí que creo que esto se podía haber hecho mucho mejor o sea en vez de ponerte simplemente un texto de una frase ¿no? de de cómo una frasecita de la misión secundaria una cosa un poco más explicada de necesitas encontrar tal para que yo recuerde pero bueno vale necesito materiales de escuela eso sí me traicionaron y me robaron mis emblemas porque la marca del enterrador es un emblema de este tío se referirá a eso no sé nada tarde ya para empezar de nuevo ah a lo mejor a este tío a lo mejor a este tío eso que me han dado de como notas para ladrones y tal si le doy esas notas a este tío le entran ganas de volver a seguir con la banda no tengo que llevarle a nadie nuevo no lo sé bueno nada voy a creo que más o menos lo hemos visto todo ya entonces voy a equipar un poquito al personal ver a ver si pillo por niveles a otra gente bueno en fin colocar un poco al equipo y activamos la historia de Therion venga a ver que nos cuentan en su segundo capítulo mira tú vale 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 65% es que he estado dando un paseo ahora viendo ahí porcentajes y tanto el arco para vuelos que tenía el abuelo que había escaleras abajo como el diario de Lori ya lo habéis visto 65% y ha salido bien pues mira lo tenemos voy a acordarme de ir a Doquinia probablemente vaya incluso ahora antes de empezar lo de lo de Therion que estoy mirando porque como ha subido bastante el nivel de robo no en todos sitios obviamente y también he visto bueno ahora es que me voy a ir un momento a la taberna a colocar el equipo porque es que ya he visto que era lo de introducción a la aventura era un libro que nada era algo para vender y luego resulta que es que la marca del enterrador es esto te da 50 más de puntos de habilidad entonces bueno voy a hacer una cosa que voy a ir como el resto del equipo le das a optimizar y lo coloca eso no me estoy preocupando pero los accesorios no entonces voy a perder un momento en la taberna antes de de irme a entregar lo del diario de Lori colocando los accesorios luego entregamos o sea os veo entregando el diario de Lori volvemos aquí y empezamos la historia de Therion va vale nada este no tenía nada interesante bueno pues vamos a hablar con este y decirle que tenemos el diario de Lori bueno por cierto tú tenías uff tú tenías un montón de cosas que no robé en su día supongo que porque no podía vale a ver he venido vale darle exacto a ver que pone el diario no sé como le seguirá la pista tendrá que ir a nobiliaria o es el diario de Lori fíjate escribió sobre el día en que nos conocimos como se alegra mi corazón de saber que no me había olvidado Lori ansiaba las emociones de la gran ciudad y por eso no pudo evitar el impulso de viajar pero no estaba en la ciudad ¿verdad? en nobiliaria yo no recuerdo ninguna Lori va siendo hora de que parta yo también debo seguir sus pasos para que nos volvamos a reunir será mejor que empiece con los preparativos ya nada me retiene aquí vale dinero que por cierto necesito porque me he gastado bastante pasta en nobiliaria comprando cosas brutos afilados vale y aquí me falta solo la chica noel la de los monumentos antiguos o algo así que bueno ya veremos vale pues vámonos a nobiliaria y vámonos a nobiliaria ya está con la gente que estamos pues directamente al bar y a escuchar la historia de Therion sí y nada pues a la lista de cosas para hacer es de vez en cuando yo que sé pegarme rondas por las ciudades a ver si recuerdo misiones que tenga por ahí pendientes de hablar con la gente a ver si resulta que doy con alguien que pueda ser uno de los que está buscando este tío pero bueno no sé ya veremos eh na iba a decir guardo antes de tal no a ver como va lo de escuchar las historias a ver llegas a nobiliaria buscando la piedra dracónica de rubí claro esa es otra que ya no me acordaba que hacía que tenía que hacer Therion vale tenía que buscar os acordáis vosotros sí seguro mucho mejor que yo las piedras de lo de la casa charrabus de no sé por qué me acaba de venir el nombre Cordelia se llamaba así la chica la que le mandó la misión y tal y vale buscando la piedra dracónica de rubí hoy es un erudito hoy es que un erudito perdón la está usando en su investigación vale será Cyrus por eso está aquí a ver o sea Cyrus no lo llevo en mi grupo pero no sé muy bien como a ver como gestiona esto o sea va él solo o qué a ver la historia hasta ahora eso eso un resumencillo un resumencillo a lo sobrenatural muy bien juego muy bien tras infiltrarse con éxito en la mansión Rabus Therion tuvo un encuentro con el mayordomo Heathcote quien le colocó el brazalete del idiota a regañadientes y por orden de la dama Cordelia mira me acordaba del nombre yo si es que los nombres de las chicas otra cosa no pero tiene que encontrar las tres piedras dracónicas tesoros perdidos de la casa Rabus para librarse de la marca de la vergüenza de su brazo vale y así llega a esta aldea bueno aldea a esta ciudad donde se rumorea que se encuentra la piedra dracónica de Rubí aunque nadie sabe quién la tiene de esta forma comienza la búsqueda de Therion vale ¿y juegas con él solo? un erudito en nobiliaria gracias Heathcote solo hay docenas de ellos por aquí tiene toda la pinta que va a ser Sairus necesito algo más preciso para localizarlo me alegra que esté en las afueras yo las evito siempre dicen que hay alguien viviendo allí quizá no quizás otro erudito ¿quién? un hombre llamado Orlik dicen que es un erudito o algo así ¿vale? ¿qué narices hace un erudito viviendo allí? investigar por lo visto está siempre encerrado en el laboratorio estudiando una piedra roja brillante los guardias no dejan pasar a nadie sí Therion sí has puesto bien la oreja pues a mí me parece que está ocultando algo podría ser sí pero no me importa que no comparta sus secretos la verdad vale a las afueras una cueva supongo que se guarden los secretos pero esa piedra roja va a compartirla tendré que llevar a cabo mi propia investigación vale volvemos a ser el grupo ve a la residencia de Orlick vale marquita verde en el mapa vale claro se refiere a la casa claro claro pero no puede ser casualidad verdad que este Cyrus aquí digo yo no sé me llevo espérate voy darme un segundo voy a guardar y voy a darme una vuelta para pillar ya que estoy con Primrose para llevarme a alguien por si acaso lo necesito en los combates voy a ver si pillo a alguien por ahí que merezca la pena tú vale estoy dándome un paseo por la ciudad y mira he visto al abuelete con el chaval de lo del enterrador que voy a hablar con ellos a ver que tal les va y acabo de tropezarme también con el chico que anda buscando a Lori ostras no ostras vale me acabo de dar cuenta claro está en el cementerio oh te doy las gracias otra vez por encontrar el diario de Lori pero tengo malas noticias ha muerto esta es su tumba buah mi corazón llora de pena al ver su tumba pero es mejor esto que no volver a saber nada de ella voy a empezar una nueva vida aquí en las mismas tierras en las que ya hace su cuerpo oh que pena tío por cierto ya que estoy tú que tal no no eres no eres de esos joder que pena examinar en la sencilla lápida puede leerse Lori que pena tío vosotros que tal vosotros mejor al menos espero ah vale hay final de la historia con escena y todo como llamas a eso pon la espalda ahí por qué no te tumbas en una de esas tumbas ya puestos idiota no sé eso intento jo esto es más duro de lo que esperaba pero hasta ahora el viejo había estado haciendo todo este duro trabajo sin ayuda así que por qué no mueves las manos no he dicho que pudieses parar todavía te queda mucho por aprender sí señor por supuesto señor mira pues me hubiese perdido esta escenita si no hubiese venido a hablar con ellos voy a vale voy a seguir buscando a alguien interesante que seducir para que nos acompañe por si acaso 42% me la juego vale venga pues que se venga tú vete trabajando que el el abuelete enterrador nos va a echar una mano vale pues vamos por supuesto intenté seducir a este pero como que se nos sale de las tablas era un no sé muy poco por ciento y él era una burrada de fuerte vamos para allá bueno vamos para allá no perdón darme un segundo que guarde que antes no guarde este estaba aquí yo viajante a la moda que te gusta el corte de mis pantalones pues claro que sí vale 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 ya me acuerdo ya me acuerdo que sí que hable contigo lo que pasa que antes no te podía preguntar y ahora sí este hombre se embarca continuamente en aventuras peligrosas en su empeño por reducir un poco sus riesgos utiliza los materiales que encuentra para crear herramientas útiles para sus viajes incluso hoy está buscando tentar al destino de nuevo un uso para las telas información recogida vale ok vamos a la casa claro estos son los vigilantes de los que hablaba de los que hablaban en el mercado que no dejaban pasar creo que es aquí pedazo de choza por cierto mucha seguridad tiene el erudito y por supuesto y por supuesto hay guardias son guardias del uniforme de la ciudad entiendo o no son mercenarios que tiempos vivimos que incluso los eruditos tienen guardianes por la parte de atrás a lo mejor tampoco hay puerta trasera vale pues como lo hacemos hoy en día no te ponen fácil de entrar a ningún sitio me pasaré por la taberna seguro que hay alguien que sabe algo vale a lo mejor ahí vemos que pinta Cyrus en todo esto pulsa para oír la charla de viaje como que es la charla de viaje ok bueno yo decía que no me una de las cosas que me echaba de menos era diálogos entre los personajes vale y dime ¿cómo entrarías en este edificio? serio una pregunta interesante de ser un campo de batalla buscaría el flanco más débil para atacar así tendría el elemento sorpresa anda te imaginaba más optando por un ataque frontal yo también yo serio no estoy contigo de ser necesario también me plantearía esa opción claro en cualquier caso no sería sencillo llegar al centro del edificio la fuerza bruta tiene sus limitaciones en efecto la ruta más directa no siempre es la más rápida o la más certera por tanto es mejor dejar esto en tus manos estoy deseando verte en acción no pretendo hacer un espectáculo precisamente vale supongo que en cada episodio como Olberic es nuestro prota por así decir en cada episodio habrá un diálogo entre el que le toque el episodio y Olberic supongo quiero entender vale vamos a la taberna porque entiendo que Saidu claro y si llevas a y si llevas a no sé si llevas a Sairus que hace el juego aquí ah bueno claro espérate igual o igual no tiene nada que ver Sairus en esto no he dicho nada vale veamos quién tiene pinta de saber algo del amigo Olberic igual va a entrar ¿no? ¿cómo te trata la vida amigo? no muy bien la verdad espero que a ti te vaya mejor nada conversaciones random que más quisiera yo que decirte eso pero estamos en plena mala racha lo lamento ¿qué tal esos dos? y yo en fin estamos en épocas de mala racha todos no entiendo a esa gente se encierran vale 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 se encierran en el laboratorio y se rodean de guardias es extraño ¿no te parece? es sospechoso si te hace plantearte que estará haciendo Orlika ahí dentro así me gusta os puedo invitar a un trago eres muy amable desconocido ¿qué te trae por aquí? no tienes pinta de ser del barrio soy un viajero errante voy a donde me llevan los pies tras un largo día de viaje no hay nada mejor que una gran jarra de cerveza y una buena historia disculpad que os pregunte pero ¿quién es ese Orlika del que estabais hablando? si tanto te interesa en agradecimiento por la cerveza te contaremos todo cuanto sabemos me parece maravilloso como una entrada que no se sepa de esa casa todo el mundo está hablando de Orlika es un erudito y me atrevería a decir que se le ha ido la olla del todo se ha encerrado en el edificio ese de las afueras dicen que está investigando algo y que no ha salido desde entonces yo he oído que está investigando una piedra pero nadie sabe por qué pues sí que parece que la risilla de Therion pues sí que parece que ha perdido algún que otro tornillo totalmente no creo que sea recomendable relacionarse con él aunque ahora que lo pienso no tenía un compañero investigador sí dicen que era otro tío muy excéntrico creo que todavía está investigando en el pueblo ¿cómo se llama? Barham Barhans Barham sí Barham eso es es el tío claro es el tío que al que tuvimos que pegarle una paliza en la casa el que está metido dentro de la casa de abajo a la derecha ¿no? trabajaba en ese laboratorio con Orlik pero discutieron y sus sendas se separaron debían de ser ambos tan pesados que no pudieron soportarse eso parece en fin espero que esto haya saciado tu curiosidad viajero en efecto gracias a vuestra compañía por vuestra compañía chicos muy bien en serio sí señor sacando info de la buena y ahora a encontrar ese Barham lo dicho yo supongo entonces que a lo mejor la aparición de Cyrus no sé si si tú lo llevas en el grupo lógicamente no aparece ahí pero igual en las ciudades por ahí perdidas vamos a ir encontrando a personajillos de nuestro grupo no sé a ver otra charla ah vale no no hablan entre todos que guay vale vale esto me gusta está mal que yo lo diga pero que buen público perdón obviamente la taberna en la que solía trabajar tenía mucha más vida que esta aunque claro es difícil estimular a la multitud sin un pequeño entretenimiento dígase con tonillo de Prim Rose bailarina a mí me gusta la tranquilidad sobre todo si tengo que hablar con la gente así pese a todo podría hacer un bailecito que animase un poco a la gente si quieres oye ¿a dónde te crees que vas? tenemos que pasar desapercibidos Prim es que una chica ya no puede ni divertirse vale 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 esto yo lo echaba de menos me gusta me gusta pensaba la verdad es que pensaba que iban a ser súper súper japoneses en eso y no iban a meterlo porque eso es más de los juegos de rol occidentales que de los japoneses las charlas entre ellos me refiero de tiempo atrás no ahora ahora ya todos lo tienen vale era abajo a la derecha perdón era abajo a la derecha pero por el otro lado por aquí o sea por allí en el otro la otra zona de la ciudad vamos entonces tendré que volver a pegar una paliza al tío de la puerta supongo encontramos a Barham y a ver si él sabe de otra entrada a la casa o a lo mejor él nos ayuda a entrar exacto ya te pegué una paliza antes te la voy a volver a pegar amigo no sé si hice bien yo creo que sí ¿verdad? que hice bien en o sea primero explorar la ciudad y luego empezar la historia yo creo que haré siempre eso supongo ahí tenía que haberle metido perdón me equivoqué yo aquí pues soy yo o estás aguantando más que la otra vez no quiero gastar habilidades contigo eres un nada bueno vale bueno espérate porque no sé yo si vale no no eras tú ah es en la casa de abajo del todo vale 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 es en la casa abandonada ostras yo pensando vale vale perdón claro como a quien le había dicho lo de Barham pensaba que era el que estaba dentro vaya mío a ver si está a ver si está en casa hola necesito ayuda vaya pintas ¿quién anda ahí? alguien que busca a Barham yo soy Barham ¿qué es lo que quieres de mí? dicen que antes trabajabas en la investigación de Orly ¿que es cierto? eso fue hace mucho tiempo ya no recuerdo nada de aquella época si solo ha venido por eso ya puede usted dar media vuelta adiós necesito algo de Orly ¿de qué se trata? puede que le suene se trata del objeto de investigar la piedra roja la piedra dracónica de Rubí la misma pretende arrebatársela, ¿verdad? no puedo negarlo y sobreentiendo que quiere mi ayuda ajá es un chico es usted es usted una persona muy lista sí un erudito muy listo así que quiere preguntarme cómo entrar en las instalaciones vaya los eruditos sois muy inteligentes no es solo fama no veo por qué no ayudarle vale acabaron a malas entiendo necesitará una contraseña para entrar ¿y cuál es? no sé si fiarme vaya qué presuntuosos somos se la diré con una condición ¿cuál? tendremos un trato si me consigue lo que necesito para mis experimentos me parece justo ¿qué necesita? agua pura filtrada por las arenas del desierto de esa que solo se encuentra en oasis muy prístinos qué tonto he sido pensaba que me iba a hacer una petición razonable lo es, idiota suele venir por aquí un mercader del desierto siempre traía esa agua sin embargo no es barata al ser tan rara vale en ese caso cuente con ella no recuerdo haberme cruzado con nadie así por aquí pero está claro que hay que buscar roba agua del oasis al mercader vale vamos a verle vale a ti te robé el arco ese es verdad ¿tú qué tal? 8 y 3% y desafiarte no me lo planteé pero todavía no vale que montón de gente entiendo que es el de la esta roja acabo de comprarle un cuaderno a un mercader ambulante pero mira hay cosas ya escritas será el diario de alguien vale si a ti ya es el que te quite el diario de lori por aquí os contáis algo diferente a mamá le encanta coleccionar cosas raras me acuerdo quiero conseguir algún accesorio raro y exótico vale ¿tú quién eres amigo? posesiones del anciano vamos eres alguien al que no he hecho nada o no estabas aquí no lo sé un anciano que trabajó como carpintero en nobiliaria después de transmitir su oficio a su hijo y su nieto emplea el tiempo libre en mirar los edificios de la ciudad si ve algún desperfecto lo reparará sin coste para diversión de su familia es una gozada poder ver rarezas de otras tierras a ver si es fácil de robar el agua tú porque no tengo yo la pasta ahora mismo como para andar comprándola un humilde florista que carece de visión de negocio ya ha vendido una casi increíblemente irrisoria cantidad de producto como el segundo hijo de una familia noble se espera que herede poco por lo que se le ha encargado la responsabilidad de poder ganarse su propia fortuna algún día agua de oasis en que se diferencia del agua normal vale a ver hola amigo venid venid todos os presento el recurso más valioso y refrescante que se haya visto jamás agua de oasis natural y libre de impurezas bastará con dar un sorbo para notar la diferencia eh tú ¿quieres probarla? si el agua no va al ladrón vale 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 es 100% robable maravilloso vale hablemos de objetos raros agua de oasis salida directamente del desierto vale perfecto no el braham este no te creas tú que me da buen rollo del todo la verdad pero bueno lo necesitamos así que un segundo este había dicho que braham le dijo que no dejara pasar a nadie y de ti que sabía yo un investigador que estudia estrategias militares inusuales y que protege sobremanera sus descubrimientos pero que se niega a abandonar su hogar salvo que sea absolutamente necesario naturalmente esto implica vale 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 no sé ok es que sigo intentando ver si había conexión entre estos dos no lo sé a ver aquí tienes tu agua colega dime la contraseña y por favor y por favor no me times que no me fui un pelo la verdad espero que tenga sed ha sido más rápido de lo esperado porque yo soy muy bueno amigo braham vale he cumplido mi parte del trato ahora te toca a ti decirme la contraseña calma 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 habrá cumplido su parte cuando yo lo diga vale me estás empezando a caer muy mal baja ya veo que está pasando eso espero necesitaré unas cuantas cosas más para mis experimentos si no le importa es bien sabido que los ladrones somos majos ¿qué necesita? necesito una escama de guiberno ¿podría conseguirme una? no lo sé ¿qué es eso? escama de dragón colega bueno tipo de dragón material especial que procesado material especial perdón de procesado que se vende de vez en cuando en la ciudad está muy codiciado y es muy caro empiezo a ver una tendencia aquí un patrón pero sí puedo conseguirle eso bien que tenga suerte hombre ya puestos me podías dar la lista de la compra ¿no Braham? vale ¿dónde leches conseguimos? me marca ah vale la otra en el otro ala de la ciudad entiendo ¿no? sé ya que estoy yendo y viniendo voy a aprovechar a mirar a ver a quién no he robado y eso por si acaso ahora sí puedo y antes no podía por ejemplo a ti 55 bien vale ahora que lo mencionas ahora que lo mencionas conozco un erudito llamado Orlik dijo que solía pasar tiempo con otro erudito aunque desconozco el nombre vale es allá arriba este es uno de los bueno algo como vestido de cazador en los bosques de suarqui y tal por allí no sé si es el mismo personaje o otro toca robar 100% vale gracias cazador o cazadora mercader vale tengo varios materiales de monstruos que atípico ¿no? por supuesto garantizo personalmente la calidad de todos mis productos vale por aquí ya que estoy todo el mundo había sido pertinentemente robado y preguntado vale volvamos con Braham el de la lista de la compra tú lo mejor se puede entrar por esa casa del fondo quizá están unidas de alguna manera no lo sé la mansión de Orlik con esa de ahí voy a darme un segundo voy a guardar es que no me fío que no le pase nada yo que sé que se me apague el ordenador o salga el juego o algún error así de ese estilo y me destroce vivo así que voy a guardarlo cada poco a ver pesado he vuelto le traigo lo que pidió perfecto se le da muy bien su trabajo más contraseñas y menos halagos calma todavía necesito una cosa más no va a salir bien ¿verdad? estoy ayudándole a sabe Dios que va a crear o que está investigando oiga ¿quién era el ladrón aquí? muy buena Acerion esa es la actitud perfecta de alguien que no quiere una contraseña como al final me digas que no la tienes o no la sabes o era todo mentir te destrozo vale pero será la última vez lo prometo solo una cosa más es un tipo especial de mineral es metálico pero es transparente cual cristal en cuanto lo tenga podré iniciar mi experimento que me gustaría saber de qué va por cierto Braham me encanta oír eso vale a lo mejor es ahí ahora donde vamos a la casa a la otra casa ¿o qué? roba el cristal roba cristal mineral vale antes igual había opción de oír charla y yo no me di cuenta porque me puse en marcha muy rápido ¿desaparece ese mensaje? no es que ahora no estoy seguro si antes me apareció igual me apareció el mensaje y ni lo vi ¿sério? robar aquí robar allí robar por todas partes los ladrones tenéis un trabajo muy duro de narices y tú eres de los mejores que hay ¿verdad? seguro que tienes un gran alijo escondido en algún sitio digamos que estoy preparado para retirarme ah entiendo en fin una misión más y habremos terminado ya se ve la luz al final del túnel ¿eh? ¿habremos? no es que tú hayas robado mucho ¿no? pobre al fin hombre vaya esto sí que es un público difícil en fin cuando hayamos terminado ¿te apeteciera tomar algo? claro una cerveza pero invitas tú vale a ver no 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 es donde yo ah no no vamos a robárselo aquí a este pobrecillo parece mira mira tan solo trabajo con minerales de la más alta calidad y 100% robables espero vale a ver que narices está intentando hacer este y que tenga la contraseña por su bien voy he vuelto le traigo lo que ha pedido el último pedido espero tome maravilloso que empiece el experimento no se olvida de algo anciano me prometí una contraseña hombre anciano anciano tampoco tranquilo primero el experimento en serio tío te dejas mangonear demasiado espero que no pretenda robar a un ladrón no sea ridículo tenga paciencia que pretendo cumplir mi parte del trato yo tengo miedo es que el experimento te mate o sabe dios que estás haciendo orlick y yo nos conocemos desde que íbamos a la universidad nos dieron ese laboratorio para llevar a cabo nuestra investigación pero fue a encontrar esa piedra dracónica y orlick cambió era como si estuviese poseído la investigación la investigación le consumía la vida no permitía que nadie se la acercase ni siquiera yo por eso quiero que le arrebate esa piedra de una vez no está pensada para que la tengamos la contraseña es la verdad absoluta la verdad absoluta no es difícil de recordar no lo es no llévese esto también ¿qué es? es una llave que observador ha usado esos materiales para crearla ok vale igual le he pensado muy mal de ti Braham perdón Barham y no era para tanto es usted un investigador nato a ver esa contraseña le permitirá entrar en las instalaciones pero necesitará esa llave para abrir la puerta del laboratorio casi parece como si no quisiera que nadie entrase allí ni siquiera un viejo amigo en efecto puede que nos peleemos de vez en cuando pero orlick sigue siendo como un hermano puede que no escuche mis advertencias pero no sería un buen hermano mayor si no lo incordiase de vez en cuando vale, vale, vale la pasión es algo muy importante en nuestro trabajo pero hay una delgada línea entre eso y la obsesión y orlick ha cruzado esa línea así que está dispuesto a ayudarme por esta adorable amistad o ese amor fraternal podría ser también podría ser que me guíen los celos o la ira no tiene pinta pero todavía valoro mucho ese pasado juntos sé que mis sentimientos son reales vaya, qué conmovedor pero no necesito más que mis propios motivos para hacer esto gracias amigos, hermanos, compañeros la historia ¿cómo se llamaba? ¿se llamaba Darius? puede ser el su compañero de aventuras que conocíamos de su pasado ¿no? que algo pasó estaba claro está claro ¿flashback? flashback, sí creo que estamos a salvo como siempre, ¿no? escapando de de alguien sí, mira, Darius me acordaba bien del nombre esos cianos han tenido su merecido siempre van por ahí pavoneándose como si fuesen los amos ojalá pudiese verles la cara cuando descubran que alguien llegó antes por mucho que busquen no serán capaces de encontrar nuestro tesoro no conozco este pueblo, ¿verdad? no me suena sería un desperdicio que tuviesen algo como esto bien dicho venga, vendamos esta gema y... espera ¿pasa algo? ¿dónde están las monedas de oro? dijimos que repartiríamos el botín no hay quien te engañe, ¿eh? no es mucho así que pensé en quedármelas y usarlas para invitarte a tomar algo pues venga esta noche toca celebración pero no bajes la guardia los cianos querrán vengarse en algún momento se hacen llamar ladrones pero no dudan en recurrir a la violencia lo sé, gracias por todo, compañero no hay de qué venga, en marcha en algún momento sí, en algún momento Darius le va a traicionar o va a querer ¿no? robarle y quedarse sí, tiene pinta vale dirígete a la residencia de Orlik bueno, por ahora parece entonces que no nada tiene que ver con la casa la otra casa no sé vale, la verdad es absoluta y tengo una llave voy a guardar y voy para allá, va vamos al lío a las buenas, gente me sé la contraseña alto, ¿qué le trae por aquí? no hay motivo para andarse por las ramas ahora que sé la contraseña así que si juego bien mis cartas podré entrar sin más tengo un paquete para Orlik son materiales para su experimento ¿me han dicho algo de algún envío? pues no qué raro puede que se haya perdido el mensaje en alguna parte dijo que era urgente así que vine corriendo entiendo ¿cuál es la contraseña? la verdad absoluta vale, puede pasar a ver si nos libramos del otro el que parecía que era el jefazo de los guardias tan fácilmente ¿qué sería de nosotros sin guardias? vale, la casa como será de grande quiero decir, ¿habrá más morreo aquí dentro? supongo, ¿no? o no casa de Orlik nivel de peligro 22 vale, sí ¿qué tal venimos? 23, 23 vamos bien, vamos bien sí, vale joe la casa es bastante tocha vamos a ver qué encontramos vamos primero piso de abajo vaya pedazo de choza esta chimenea pide a gritos pasa difo, ¿no? vale entiendo que son guardias al lío musicote bueno, no vale, vale, vale tranquilos, ¿eh, amigos? juego nada espada espadas tampoco bueno, bueno, bueno espérate tú vale, hielo, algo es algo la lanza sí, ok que son guardaespaldas 2 y guardaespaldas 1 ¿te digo la verdad? ¿te digo la verdad? mmm, meh vale, no, no, no me puedo andar con tonterías tú no me puedo andar con tonterías es que me revienta oscuridad la probamos con todo la daga también ¿quién viene detrás de mí? no me puedo andar con tonterías pero no me puedo andar con tonterías no me puedo andar con tonterías entonces, ¿puedes pasar y sube Vale, entiendo que la chimenea no será nada, no? No. Vale, voy a volver a la primera parte que vimos, vamos a subir por aquí, que había un confre arriba. Dinero, todo el del mundo necesito, gracias. Caballeros, 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 tú. Guardián de hielo, guardián. Guardián es de hielo y guardián, vale. Voy a probar un momento la oscuridad. Autodestrucción, uff. Mal suena eso. ¿Qué tal las hachas, colega? No, no te hacen nada. Venga, Alberic, que tú solo puedes, casi. Piedra, alma de hielo. Y navajazo en todo el pecho. Ah, quería mirar una cosa. Aquí arriba habíamos visto algo más... Vale, puerta tocha. Voy a ir primero por las pequeñas. Que no sé si son habitaciones sueltas o... Vale, sí. Ojo, vaya mezcla de cosas que hay aquí, tú. De vida por ahora vamos más o menos, ¿no? Más o menos. Invoquemos, por favor. El entrenador... El entrenador tiene el rollo de envenenar. Por cierto, como habéis visto. No, 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 no. Quiero estados alterados... Nooo... Primer auxilio... ¿Qué era eso? Daño de electricidad, entiendo Saques físicos de un aliado se vuelven más poderosos Los elementales Y la defensa Vale Vamos a chetar a Olberic para que pegue un buen rebanazo ahora ¿Me quito en medio a este? Sí, vale ¿Y a ti qué? ¿No te duele nada? ¿O qué? Una dama, algo es algo 666, bonito número Vale Lo que no creo que me dé tiempo a hacer hoy Es que llegará al... es que no lo sé Supongo que habrá un punto de guardado cerca del momento final De donde esté Olberic Entonces ahí habrá que parar A no ser que esté detrás de esta puerta y... Verás tú Verás tú, oh sorpresa Oye, sí que son rapiditos, ¿no? Los guardaespaldas estas Y dan justo detrás de ella Un monedero, bueno, y un navajón Monedero y navajón Tiremos un poquito de hielo No he puesto ni la lanza Bueno, va A ver... Va la otra zona de la casa Que es gigantescamente enorme Ahí a la izquierda están las escaleras Por donde yo estuve antes abajo Vale Pero entonces esa sala Solo se puede llegar desde abajo Vale Voy a ver el área de la derecha de aquí Pero luego hay que volver a esas escaleras Sí o sí Oye, lo hice mal, ¿no? Ahí Tenía que haberle dado al otro A ver si este no se inmola como antes ¿Cómo estamos de vida? Podíamos ¿Cuánto le curo? 1.500 Joder, 1.500 La leche Solo con un orbe Ya cura más de lo que yo pensaba El amigo Alfin Loco A ver, la idea sería esa Intentar turnar a Ophelia y a Alfin Para que no fueran los dos a la vez En el mismo grupo Al menos, ¿no? Aunque esté jugando siempre Con el rollo de los niveles Yo Jugar con esa idea Así me gusta Va riendo de un tajo Vale, vamos a ver Hemos dicho el lado derecho Que hay un cofre ahí abajo Hay una puerta allí Una puerta allí al fondo No, 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 no Ha roto el de hielo No, ha roto el de hielo Pero.. no No No, no O Sucu Sí Dist nada que curar, pues... quiero probar. por si el hacha era el tío débil la hacha, pero no parece. este es el estudio... muleto de rayo. bueno, este es el estudio, este es un estudio. esto es lo que os digo, que por ejemplo, cuando no lleve a Cerion, tío, el tener que regresar a mazmor... que me viene bien, para ir subiendo de nivel, pero... no sé. me gustaría tener a mis cuatro preferidos todo el rato. vale, ¿qué sois vosotros, colega? centinelas de oscuridad. ya echo de menos a Ophilia. ya echo de menos a Ophilia mucho, muchísimo. es oscuridad, entiendo que la oscuridad no le hará nada. así que... vamos a darle caña de nuevo a Olverick. probemos un poco de fuego. contigo no sé si ya lo había probado, por cierto. me intentaré que la pasaría. Mejor de la vuelta y me pisaré a mi esposa es teca. me siento. me siento. por lo que... me siento. lo que es el jefe. el jefe de la cabeza es el jefe. no sé si el jefe. me siento. con el jefe de la cabeza es el jefe. Por si acaso Oh, me lo hago de daño a Ace Por supuesto, por nivel, pero va Mil lanzas Autodestrucción Jolín con la autodestrucción, pesados que sois Demasiado enemigo tiene autodestrucción, eh O me gusta Vale, hay cofre rojo Me paro a... Sí, espérate un momento A hacer esto Vale Vale, tengo que dar la vuelta, gente Eh, hoy va a quedar capítulo probablemente largo, eh Pero es que voy a hacer... Voy a dar la vuelta entera Joder, entera, entera, ¿no? Por aquí no puedo, sí Tengo que dar la vuelta entera Para ver qué había En las escaleras del otro lado de la casa Y luego volver aquí a guardar Mmm... Yo creo que os quedáis conmigo en este combate Y luego ya hago el resto de la casa yo solo Porque si no os vais a pegar un tiro Viéndome repetir combate sin parar Y no tiene sentido Eh... Pa, 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 pa Pa, 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 pa Bueno, a no ser, claro A no ser, por supuesto, que aparezca un enemigo raro, eh Si sale un enemigo diferente o nuevo o tal Os... Os aviso Esteban... ¿Qué? Es el que se ha ido. Ah, vale, no. Es verdad, si aparte el enterrador lo intentó antes, no envenenar a este coleguilla y no pudo. ¡Ah! 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 Que por cierto, esto... Conservador. Iba a decir, ¿esto como leche se llama a este bicho? ¡Ah! 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 Vale, bueno. Eso, voy a cruzarme la casa entera. Eh, a ver qué hay en la última habitación. Vemos lo que hay y luego vuelvo para acá. En fin, minicortes. A ver qué teníamos en esta habitación... Nada de nada, ¿en serio? Ah, vale. Es que por los reflejos del sol, de la luz del sol, no veía el cofre, tú. Bueno, una piedra de luz grande, mayor o lo que sea. Vale, me vuelvo al otro lugar a ver si aparece algún bichote raro o extraño y guardamos y ya mañana nos enfrentamos a Orlik. Vale, guardián de oscuridad. Si antes lo digo, mira, combate con un bicho... Bueno, no es nuevo, nuevo. Es nuevo, pero no es nuevo, ¿me entendéis, no? Conocemos el tipo, pero no al tal. De nuevo, lo digo, echo de menos a Ophilia. Quiero a Ophilia. Ehm... ¿Qué hago? Pruebo un poco de fuego a lo mejor, a ver qué pasa. Va a ser que no. Quiero... Sí. Vamos a ver la espada, a ver qué tal... Vale, bien, bien, bien. Joder, qué... Nooo... Se pongo aquí una cadena de autodestrucción, igual me llevo un sustito de los buenos, ¿o qué? Bueno, claro, qué tonto soy, por nivel, claro. Es que yo tenía el recuerdo de haber intentado curar con Alfie al principio y curaba muy poquito, claro. Ahora, por nivel, su cura básica ya son mil y algo, mil setenta. O sea, está bien. Ehm... Probemos... Vale, mira, la vaga también os la coméis. Me gusta. Vale. Nada del otro mundo, gente. Sigo camino de vuelta. Pues lo dejamos por aquí, gente, lo dicho. Ehm... En principio creo que ha quedado toda la casa vista. Como llevábamos a Therion no hay que marcarla como cofre morado al por el que hay que volver más adelante. Así que lo dejamos por aquí. Mañana abrimos esa puerta y a ver qué tal... Ehm... Orlik. No entro ahora realmente porque, lo dicho, creo que igual es un combate y es un combate largo o tal. O igual no hay ni combate, no lo sé. Pero por si acaso, por si es un combate típico de veinte minutos, media hora, pues hombre... No sé cuánto va a durar esto ya, pero igual dura un rato. En fin, que muchísimas gracias por pasaros. Que muy contento de que vuelva a haber historia que contar. Porque ya os digo que a mí lo que más me mola es eso. Que me vayan contando historietas en este juego. Y nada, sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Adiós.